Y llegamos al segundo bloque Sí, al segundo bloque de este segundo episodio De Restos Diurnos Y la presentamos nuevamente A María Angeleri ¿Cómo le va? ¿Bien usted? Una casa impresionante Qué buena vista que es de ahí, desde acá Ay, muchas gracias Sí, pero yo estaba mirando por la ventana, no lo estoy mirando Ah, bueno Perdóneme, perdóneme, discúlpeme Aparte no lo voy a andar piropeando Porque el piro es acoso, así que Tengo que disimular Bueno Usted me comprende La comprendo perfectamente, ¿cómo está usted? Espectacular, muy contenta Vamos a volver a los temas Vamos a volver a los temas de los que nunca nos fuimos Siempre Buscando alguna puntita no dicha De las cosas Algo que se pueda revelar ¿Como por ejemplo? ¿Como por ejemplo? Vio que acá en este país tenemos esa costumbre de Que se yo Fulanito tocó bien un día una cumbia Y ahí le clavaron El padre de la cumbia En ganito resulta que había grandes movimientos sociales Protesta Represión Una guerra en el medio Organizaciones sociales Denuncias a nivel internacional Durante la dictadura No obstante lo cual Cuando toda esa gente Individuales, particulares Organizaciones y movimientos Lograron el retorno de la democracia Va un señor en virtud A la democracia Que retornó Y gana Una votación Que se puede hacer Porque ya retornó A la democracia Y le dicen El padre de la democracia Yo tengo Fobia Nunca se lo dije Tengo fobia Tengo tirria En cono Contra ese tipo de definiciones Pero hoy Como este es el batimento Y siempre estamos en contra En contra de mi misma Eso iba a decir Totalmente Pero es que esto es así señor Cuando hay una Cuando hay una certeza Le vamos a eso Le vamos a dar en contra Porque ¿Quién instalo esas certes ahí? ¿Quién? Ah, qué sé yo La cuestión es que Vamos a dar la vuelta a todo Hoy Y vamos a buscar Al padre de la payada La payada como la conocemos hoy Que nos podemos hacer los tontis Y hacer bromitas Y burlar Improvisar Imitar con la boca Y le pam, 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 pam Nadie te puede decir que no Eso está en la base Lo tenemos en nuestra cabeza Porque en algún momento Lo hemos escuchado Programas de tele Bueno Esa Toda esa parafernalia Que vemos Tiene un papá Y si bien Este papá Como dicen Los investigadores Es como la figura Modélica La que le da La forma Y la que sienta Las bases Hace como la plantilla Para todo lo que vamos a conocer Posteriormente De payada Hay un elemento Que se borra De este señor Y es la raza Fíjense ustedes Que Gavino Ezeiza Porque ese es el señor Del que estamos hablando Remonta a sus orígenes Al primer Ezeiza Documentado en la nación Precisamente en el año De 1816 De la Libertad de Argentina Y en 1916 Fallece uno De sus descendientes Que es Gavino Ezeiza A los 100 años De su fallecimiento Un crítico Que me interesa Muchísimo Por Un investigador Mejor dicho Que me interesa Muchísimo Por toda la metodología Que despliega Es investigador Del Instituto Nacional De Musicología Carlos Vega Y se llama Norberto Pablo Sirio Se pone a ver Que había pasado Con esta figura De Ezeiza Que si bien Todo el mundo Le canta Que grande Gavino Que se yo Se oculta Delicadamente Se deja de lado O Se Digamos Se salta por encima Del elemento Constitutivo De la africanía En el caso De Gavino Ser Afroargentino No es menor Porque si bien No es el creador De la técnica De la payada Si es El introductor De la payada Por milonga Si Es el que En un momento dado La payada Se hace por décima Es esa payada No se si ustedes Han escuchado La payada De la vaca Si No me asuste El acertijo Para van Para van Para van Bueno La payada Por décima Octosílabos Precisos Exactamente Más allá De los octosílabos Y este La payada Por milonga También va a tener Otras métricas Lo importante Es acá El carácter Que le da Gavino Porque Este Como dice Pablo Sirio Hay una cosa Importantísima Que tiene Que tiene que ver Con los elementos Fundantes De la africanía Son elementos El carácter colectivo Un punto destacado Acá No hay una división Tajante Entre El que desarrolla El show El performer En este caso Y la audiencia Gavino Que hizo Con este elemento Ya no estaba En la rueda Del fogón Sino que Gavino Ezeiza Anduvo Por comités Por circos criollos Por teatros Fue el primero En llevar la payada A teatros Cobrar entrada Tener difusión En los medios Tener crítica En los medios Cobrar abono Y hacer un programa De lo que iba a payar Sino que Continuando Con este carácter Meramente africano De lo colectivo Si Donde no está Eze vivo Y nosotros Abajo Sentados En la platea Diciendo Que genio Que es él Sino que Todos participamos Gavino Gavino Como lo hizo Bueno Él pedía Que le Proporcionaran temas Le tiraran temas Algunos Algunos Espectadores Deliberadamente Venenosos Le proponían Temas Dificilísimos Y en otra ocasión Que este ya es increíble Porque muy 2.0 Gavino Improvisaba encima De diapositivas Que le iban pasando Y alguien Entre el público En el momento Lo cronicaban Muchísimo Y lo Y lo seguían Muchísimo Pudo rescatar Los últimos Versos Que dicen No pase tan rápido Que no puedo improvisar O sea Lo querían matar Con temas Pero él De esa manera Introdujo La interacción En la payada Que tiene Un carácter Africano El otro carácter Muy importante Es justamente Preguntas y respuestas Lo participativo Nosotros sabemos Que En el arte africano No hay Otra vez El El Solista Sino Que se producen Momentos de solo Entre el tambor Y el bailarín Entre los distintos Tambores Entre El llamador El que va haciendo El lamento O el grito Y todos Lo que contestan Y en este caso También Decimos Que eso pasa Al Contrapunto Y es Muy lindo Si lo pueden ver Buscando Como les decía Norberto Pablo Sirio En internet Se consiguen Todos los artículos Para los que les interese Ver Cómo se escribe Ese tipo de música Cómo se cifra Otro de los elementos Esta Interacción También Está Muy documentada En los temas Hubo payadas Que duraron Días ¿Sí? De las cuales Salió vencedor Siempre llevando Adelante Esta forma De contestación Y superación Del De El contrincante Pero No había un impas Nada Le dan derecho ¿Cómo es? Yo leía Yo estaba viendo Esto Digo Bueno ¿En qué momento Esta gente Paraba Para comer Ponerle A ir Al baño Sigo buscando Sigo buscando Porque acá Viste Te sale Y la vez Que lo venció A fulanito Y la vez Bueno Eso También tiene que ver Y también Lo de Lo de Atasirio Con las formas En que se hace Historia En ese momento La historia No era La historia De la vida Cotidiana Como aparece Después con Foucault Que donde Los pequeños Actos De la gente Común Que no es Ni el rey Ni el general Ni el sargento Constituyen Digamos El día a día Que finalmente Da Compone El sentido Esas cosas Que veíamos En los puntos Más Descollantes Bueno Nosotros no tenemos Digamos Más datos Que ese Si sabemos Que En lo de En lo Digamos Ezeiza Pone En el centro De la problemática Su ser Africano Si Ser africano Porque dice Norberto Pablo Sirio Que en ese momento Volvamos a situarnos Estamos En el centenario Si De la independencia Nacional Ya había pasado El centenario De la semana De mayo Donde recordamos Que vino La infanta De Borbón Ya Habían pasado Un montón De hechos Y también Había habido Un aluvión Inmigratorio Que venía De Europa Que no era La inmigración Que habían pretendido Los La generación Del 80 Sino que eran Tanos Españoles Turcos Entonces Había Había Querido Volver A una Figura Del argentino Mítica Y ahí Salimos A buscar La figura Del gaucho Y se popularizó Martín Fierro Y fue el gran Boom De la literatura Gauchesca Rojas Lugones Exactamente Se funda la cátedra De literatura Argentina Entonces tenemos Que salir A rescatar A ver Donde están Donde está Nuestra argentina Y el payador Y el gaucho Primero los hicimos Petunia A los gauchos Ni hablar De los negros Pero acá Tenemos un negro Que nos puede servir Y que va a cantar Y encima canta Este Gavino de Seiza Era ferviente Radical Participó Siempre en las cuestiones Digamos Este Electoralistas Y en mitines Estuvo preso Y este Se lo recupera Se lo recupera En su figura De capallador Pero no se dice De ninguna manera Que este señor Es negro Y que lo que aporta Es porque es negro Entonces En esta Coyuntura En la que estaba El país Que de pronto Epa Se llenó De extranjeros Si hubieran sido Ingleses Suecos No se Que delirio Pretendieron Que vengan Los suecos A vivir acá Porque si están Lo más bien allá Bueno Pero no eran eso Entonces Dijeron Paren Vamos a reconstituir Una figura Nacional Con estos rasgos Los que nos importan A nosotros Lo que nos gustan Los otros Los tapamos Eso pasó Con muchísimos Con el autor De la marcha De San Lorenzo También Cayetano Silva Que no se lo quería enterrar Hoy está En Venado Tuerto Y hay un museo En Venado Tuerto En honor a Cayetano Silva Pero en su momento No se lo podía Enterrar En el cementerio General Por ser negro Fíjense Las obras Capitales La marcha De San Lorenzo Digamos El autor De la marcha De San Lorenzo Tenía el detallito Este De ser negro Por eso vamos a recuperar Este señor Padre Este Primero Y recordando Un tema Que Que quiero Traerlo también Más adelante Vamos a Traer Un Una Canción evocativa Por ser el primer programa Va a ser Una canción Que canta Nelly Omar Porque Nelly Omar Realmente Es Una presencia Digamos Convocante Simbólica Muy fuerte De la continuidad De la coherencia Que es lo que Temos para este programa ¿Verdad? Si Diga si No se ríen Si Si Perfecto Si Así es Si Coherentemente Y ella canta A los payadores Porque digo Que es un tema Que quiero traer después Porque he leído Cuando estaba Investigando esto Que A Gabino No le gustaba mucho El lenguaje De los compadritos Entonces Más adelante Vamos a ver Como entroncamos Como hacemos pasar De los payadores A la milonga Y de ahí Al lenguaje Del tango Hay un elemento Muy importante Fíjese En las fotos Antiguas De Nelly Omar En las fotos Antiguas Bueno De todos De Caro Cuando fueron a Europa Gardel Esa vestimenta Esa vestimenta Gauchesca Que usaron Para colarse Deslizarse En un montón De teatros En un montón De ambientes Donde El tango Estaba mal visto Entonces Te presentabas Muy bien trajeado De gaucho De china Con un hermoso moño Y cantabas Canciones criollas No tangos Si Bueno Ahí también La figura del payador Sirvió para deslizarse En esos ambientes Si Donde el tango Todavía no entraba Pero eso va a ser Otro día Hoy vamos a Escuchar Ahora Esta evocación De De Nelly Donde dice Versos Guitarras Y flores Si Tiempos de los payadores Nada de compadrito Escupiendo por el colmillo Nada de percanta Nigrela Estamos en esa En este momento Y vamos Con Nelly Amar Evoco a los payadores Y al evocarlos Se eleva en la voz De Santos Vega La imagen De los mejores Betinotti Ezeiza Ríos El oriental Juan de Navas Que el memorable Es payadas Eran rivales Y amigos Versos Guitarras Y flores Tiempo 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 de los payadores Tiempo de los payadores En nuestro suelo Su ingenio sembró Y el canto Y el canto Y el canto Tiempo de los payadores 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 El iniciador El generador El inventor No, no Acá lo estamos diciendo Biológicamente Porque el señor Este Parece que andaba Por ahí Procreando Don Ezeiza Y hay una característica Que en su momento Cuando estaba leyendo Me pareció muy Muy tierna Por una parte No sé La lectura Lo mejor medio inocente Que le doy De los entrevistados De sus descendientes Y aún De los entrevistados Que se pudo hacer Una Una entrevista directa A sus hijos Ninguno Salvo una figura De la que vamos a hablar ahora Quiso Continuar la labor Artística Es decir Que pareciera Y esto lo estoy diciendo Yo No lo dice Sirio Pareciera que hay Una mitologización Dentro de la familia También de este payador ¿No? Así como Digamos Las fuerzas blanqueadoras De la Argentina Operaron Una mitologización De Gavino Para dejarlo como está Y no andar Sacudiendo el tema De que era afro Parece que la familia También ¿No? Inclusive repasando Las genealogías Para ver Quién sería Esta mujer De la que vamos a hablar ahora Las hijas más chicas Una Que nació Inclusive después de muerto Una hija post-mortem De Digamos De Oh perdón De Gavino Que nació Apenas fallecido Él Le decían La borra Por ser la última La borra Recuerda Adelante Del Entrevistador Que no se menciona Nada Dos hijos Uno que falleció A los pocos días Digamos Y otro Que Y una hija Que murió a los 15 años Es decir Como Pasa muchísimo En esta familia Donde hay tradiciones orales Y por muchísimas cosas Hay datos que se van Este Reconstituyendo Por ahí Y cuando Vienen los investigadores A buscar Esos datos Como decíamos antes Limpios Destacados Y que se Ellos se encuentran Con una maraña De memorias Familiares Pocos documentos Y eso es lo que pasa Acá Porque aparece En un momento dado Una tal Matilde Ezeiza Publicando También En Este 1916 Que se Denomina La hija Del payador La hija Del payador Y como en ese momento Se publicaban En folletos Que son Esa especie De libritos De poquitas hojas Este Hay De donde se saca La noticia De que esa Mujer existió Inclusive Figura Una foto En la portada De este folleto Es de otro Payador Que solamente Tenemos el dato Que es Rosarino Que le canta Y le dice Si efectivamente Vos sos la hija Del payador O sea Hay como una doble Este Reivindicación De parte de ella Que canta Al frente De la tumba De su padre Dice Y este Este señor Que le canta También a ella Llamándola La hija Del payador Entonces Sumada Esta señora Matilde Ezeiza A un tal Roberto Ezeiza Que nos aparece En Rosario Y haciendo todos Los cálculos Habría sido Hijo Prematrimonial Extramatrimonial De Gabino Que como dijimos Andaba por todo El país Apoyando La unión Cívica Radical De muchas Maneras Como podemos Ver Este Tendría Ya Varios descendientes Por varias Por varias partes Del país Inclusive Buscándolo Se accede Fácilmente A una foto También En 1916 En Justiniano Pose Está este señor Guarda Justiniano Pose Aquellos que tengan Una cantidad Notoria De rulos Podríamos Tener Otro Descendiente En Justiniano Pose Cantándole A una señora Que cumplía Los mismos Años Que la libertad Del país Entonces Para reconstituir Un poco Nuestra imaginación Acerca del Movimiento Palladoresco No solamente Pensando Que Este arte Que también Se le llama Repentismo Tuvo Un montón De cultores Se lo Emparenta Con La actividad De los griots Africano Se la Emparenta Con La actividad De los Payadores Provenzales Sino que También O sea Tuvo Aparentemente Muchos Orígenes Pero si Va a tener Muchos descendientes Y que van a ir Adaptándose Para seguir Posicionándose Como argentinos En un momento En que la Argentina Está viendo Para que lado Dispara Si Éramos indios Conquistamos El desierto Liquidamos A todos Los gauchos En las guerras De la independencia Pero ahora Como nos cayeron Unos europeos Que no nos gustan Nada Queremos volver A ese pasado Mítico Y así Estaban Las cosas Cuando nos Aparece Matilde Ezeiza Entonces Vemos Que Ezeiza No solamente Es el iniciador De todas estas cosas Y muchas más Que estuvimos diciendo La profesionalización Del payador Y muchísimas cosas más Sino que además Le canta A su hija Hay un verso Donde le canta Y le dice Sos la hija Del payador Y otra cosa más Gabino Tiene una actitud Que me llamo Desde que lo supe Muchísimo la atención Con las mujeres Él fue Profesor De guitarra Y a su vez También de payada De dos mujeres Claramente Eso lo sabemos Claramente Y motivó Que ellas Comenzaran Tempranamente Piensen En la configuración De esa Argentina Y en las costumbres De esa Argentina Pero que se Profesionalizaran En el canto Independientemente Payando con su guitarra Además De Victoria la payadora No sabemos Si era blanca O era negra Que está documentada Que tenía Actividad profesional Aproximadamente En 1830 Sería la primera 1813 Vemos Que Más o menos Por Alrededor de 1895 Aida Reina Alumna De Gabino Empieza A trabajar Llegó a trabajar En España En 1900 Y Se puede documentar Su presencia Escénica Hasta 1910 También María Albana Ahí debuta A dúo En Buenos Aires Porque se movía Muchísimo Por la campaña Pero debuta A dúo Con María Aldana En 1900 Es impresionante Esto Digamos Primero La forma Horizontal No solamente Formarla Como alumna Disculpen Que hasta el día De hoy Mucha gente Forma alumna Para decir Que es un maestro ¿Verdad? Maestro O maestra Entonces Yo formo Muchos alumnos Y te puedo decir Que soy una maestra No Él lo llevó Como colegas Lo subió Arriba de los escenarios Y los inició Digamos En esta En esta profesión Que en ese momento Era absolutamente Este Muy exitosa No tanto Eso estaba leyendo No tanto Para Gabino Porque si bien Hay muchísimas grabaciones Por ejemplo Este famoso Saludo A Paysandú Que era muy conocido En su época Que también Fue un invento De él Saludar Hacer una improvisación Sobre la ciudad En la que se encontraba Hacer un saludo La gente Lo conocía muchísimo En el momento Pero no llenaba ¿Sí? Porque eran Como Iba por distintos Distintos escenarios Y era muy mentado Y está bueno Ahí cuando Cuando En la canción Que pasamos recién Habla Digamos De los recuerdos La voz del payador Que nos habla De momentos Y todo Bueno Pero era una Una vida errante Como el trovero Como los truberts Y esta cosa De lo anónimo De lo colectivo Todos sabían el canto Pero capaz que si lo tenían Gabino al lado Ni enterados Que era él Entonces Para hacer esta Breve introducción A los payadoril Y las miles Miles de problemáticas Que tienen Quería Traer Otro punto más De esta cosa Que nosotros Le tuvimos que buscar Un padre Para resaltar Lo afro De Gabino Pero obviamente El origen Parece ser Su africanidad Porque Fíjense Hasta donde llega Esto del repentismo De la conversación Llevada a arte Del contrapunto Del pedir la opinión De los circundantes Y de construir Colectivamente Un canto Los raperos De hoy en día Se emparentan Con los payadores Deliberadamente Se emparentan Con los payadores Y lo incluyen En sus versos Inclusive Ellos aluden A una En una denominación Pelea de gallo Le llaman A la payada Por contrapunto Cuando yo te digo Un tema Y vos ahí Me decís Ahí usted Se está equivocando Y no sé qué Tendríamos que Pallar Ustedes No sé No sé cómo terminaría Pero bueno No porque Ahí tenés que rimar Y ya Claro Fuimos Fuimos No importa Estos Los payadores Estos chicos Que hacen rap Por ejemplo En provincia de Buenos Aires El 9 de julio Está un payador Que yo lo sigo muchísimo Que es Wilson Salivon Sick Y él está trabajando Con chicos De lugares en riesgo Que no es un lugar en riesgo Hoy Para todos Creo que todos Estamos en riesgo Pero él trabaja Con adolescentes Trabajando La construcción Del rap Y es maravilloso Porque es unida Y vuelta Constante Entre los chicos En la versificación Y en mi otra Personalidad Porque usted sabe Que yo también Soy bibliotecóloga Me emociono Muchísimo Hace unos días Cuando un alumno Un lecto alumno Entró a la biblioteca Pidiéndome Libros de poesía Que tengan muchas palabras Porque necesita Aprender sinónimos Para aprender rap Y para explicármelo Me dice El rap es así Como la payada Que uno inventa Cuando va cantando Fue increíble para mí Es maravilloso Entonces Creo que es un tema Que no podemos Dejarlo aparte Porque es Esto que va Como por Lugares ocultos Y pensamos que ya No tiene un cultor No tiene nadie Que lo diga Y sin embargo Fíjese Que se usa Para casi Los mismos elementos Nombrarse a sí mismo Como hace Seiza Yo soy El cantor De no sé qué Nombrar las diferencias ¿Sí? Porque ustedes Que viven allá Y nosotros Que estamos acá Cuestionar el status quo Vos te crees Que sos El más grande Payador Pero en realidad No lo sos Cuestionar las diferencias Inclusive las raciales Entonces Para festejar Esto Para festejar También a estas mujeres Improvisadoras Que fueron alumnas De Gabino Que fueron colegas Porque en un momento Porque en un momento Fueron alumnas Y en otro momento Pudieron llegar A ser colegas Voy a poner Una persona Que me encanta Que es cordobesa Que se llama Cris Alaniz Y es fabulosa Es como Una payadora Contemporánea Y con esto Me despido Hasta el próximo Batimento Historia de barrio Historia de barrio Yeah Uh 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 Recuerdo cuando era adolescente La vida me giraba Diferente Directamente No giraba Nunca fui al McDonald's La Playstation Era cara Así que en la calle A la doña El policía Yo jugaba La esquina Con los guachos Mirando algún gancho Que se prenda Ese ancho Para ficar Bien pancho Pero la yuta Ya se acercaba Con su tacho Y como cucaracha Todos corríamos Pa'l rancho Miré por la ventana Y pensé Si no fuera Por mi vieja No tendría Donde caer Entonces fue ahí Que reflexioné Que hay casa Sin gente Y gente Sin casas Ni que comer Hay gente Sin casa Sin casa Sin gente Gente Que a plomo Mata Y a plomo Muere Hay gente Sin casa Sin casa Sin gente Gente Que a plomo Mata Y a plomo Muere Un, dos, tres Ya suenan los disparos Son hijos de políticos Paseando en autos caros Bra, bra Se escucha en la tele Una bala perdida Mató una mujer En la nueve Una mano en alto Para esa persona Que se fue Para nunca más Volver Es la vida En el barrio Lo que te hace crecer No como una peli De cine Desde los quince Con un micro Borro cicatrices Voy pateando Todas las perdices El barrio Me enseñó Que el pan duro No desperdicie Que hay gente Tonta Y mejor Ni las avives En esto consiste Caminar callada Y que tu mente Me canice Como mirarte Lo que decirte Y que mentirte Sacarte lo que quiero Y ni cuenta Te diste Vive esa de la calle Esa que nunca tuviste Gente sin casa Casa sin gente Gente que a plomo mata Y a plomo muere Hay gente sin casa Casa sin gente Gente que a plomo mata Y a plomo muere Es historia de barrio De todos los barrios De tu barrio Y de mi barrio Sc fields Albo Aplausos Take Det Do 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 Gracias.